Y por eso tú hoy tienes que ir guapísima. Bueno, las dos vamos a ir muy guapas. Que sí, tía, que sí. Pero tú hoy más. Yo más, ¿por qué? Bueno, adivina quién viene a la fiesta. Tía, tía, no me fastidies. Te voy a matar. Ya lo sé, de nada. Esta tarde lo vas a petar. Te quiero, Juli.